Los saxos son un instrumento muy bonito y que cuando lo pones en un tema le dan muchísimo color a ese tema. Pueden marcar una diferencia muy grande a una canción cuando suena un saxo. Pero, ¿cómo tratar un saxo? Bueno, pues hay muchas formas de tratarlo. Hoy voy a haceros un pequeño ejemplo, ya que lo preguntaban en la web, y vamos a ver, por ejemplo, cuando tengo un loop de saxo que he cogido de una de las librerías de Refraction Productions, ¿cómo podemos tratarlo para que suene igualado y que suene perfecto? Ya suena bien el saxo. Está normalizado a 0 decibelios, por lo que vemos que no satura en ningún punto, pero vemos que cuando el saxo toca notas más graves, vemos que las ondas están más hacia abajo y cuando son más agudas más hacia arriba. Bueno, esto no nos tiene que preocupar, pero podemos hacer que el saxo suene igualado y que suene mucho más potente a nivel general. Bueno, pues he abierto por aquí un ecualizador, ¿vale? FabFilter Pro Q2, el cual vamos a crear una banda aquí, le vamos a decir que sea, ¿vale? que nos corte el bajo, vamos a ponerle play. ¿Vale? Para eliminarle esas frecuencias graves que no queremos, y luego le vamos a añadir un pelín, un pelín de agudos. A ver. Ahora suena más fino y más claro. Si te gusta que suene más grave, simplemente tú lo ecualizas como a ti te guste. La cuestión era limpiar todas esas frecuencias que no nos sirven para nada. Vale, luego he abierto un compresor, ¿vale? CLA2A, que es un compresor que es una imitación del LA2A de los años 60, es un compresor óptico que yo utilizo bastante. Este compresor, como veis, solo tiene aquí dos controles, y uno es la ganancia y otro es el Peak Redaction. Bueno, pues vamos a explicar qué es, porque de normal un compresor lleva muchos más controles, como el Ratio, el Threshold, el Attack, el Release... Bueno, pues este compresor lo lleva todo ya interno. Simplemente tiene esto, y aquí le puedes decir, pues si quieres que sea compresor limitador, ¿vale? Con este interruptor. Pues la ganancia será el nivel de salida, y el Peak Reduction será la cantidad de compresión que vamos a aplicar sobre un sonido, en este caso, el Saxo. Como os decía, es un compresor que yo suelo utilizar para darle mucho más color a las cosas, ¿vale? Por ejemplo, pues a este Saxo, ¿vale? Para que tenga más carácter, y quiero remarcar que es un compresor de ataque lento, ¿vale? No es un compresor con el ataque muy rápido, así que para cuando quieras aplicar un compresor rápido, este no es tu compresor. No lo recomendaría. Este, pues como os decía, yo lo utilizo para pianos, para saxos, para guitarras, para vocales... Para vocales lo veremos en otro vídeo más adelante, para que veáis cómo tratar vocales, que los pasos son bastante similares aquí, pero no es exactamente igual. Tenéis también un vídeo acerca de Esers en vocales, que subimos hace poco, pero hoy nos vamos a centrar en saxos, que es lo que mucha gente nos pedía. Bueno, este compresor tiene una cosa también diferente al resto, aunque ya he dicho que es una compresión bastante suave, es una compresión que no es lineal, ¿vale? No es cuando más volumen, más comprime. No, al contrario. Cuando más nivel tenemos de señal, más suaviza el ratio. Ya os decía que el ratio es uno de los parámetros que no se pueden cambiar, lo lleva incluido, así que él automáticamente, cuando más volumen le demos, pues él más suavizará ese ratio. Eso quiero que lo tengáis claro cuando utilicéis este compresor, ¿vale? Porque hay muchos compresores y hay tipos de compresores, ¿vale? Hay muchos tipos de compresores. Pero hoy vamos a ver este, porque yo lo utilizo mucho en saxos y, bueno, como ya os decía, ¿vale? No me quiero enrollar tanto. Así que, bueno, vamos a darle play a esto. Si os fijáis, cuanto más le doy a peak reducción, ¿vale? ¿Cómo podemos ver realmente todo este proceso, el resultado, ¿no? Pues exportándolo. Vale, entonces vamos a darle a control R para exportar en WAV. Vale, nos ponen en WAV, 24 bits, perfecto. Start. Exportado. Vale, lo he exportado, pero antes quería añadirle un limitador. ¿Por qué? Porque, aunque tengas aquí el compresor, siempre te puedes salir y siempre puedes llegar a saturar y sonar un poquito mal, perder información. Así que nunca viene mal meter un limitador. Vale, lo voy a activar. Vamos a darle play. Lo veis, ¿no? Cuanto más le das, él más suavizará y cuanto menos, más fiel será también al sonido original. Vale, lo vamos a escuchar. sin nada. Vale, tampoco lo estoy haciendo 100% perfecto, ¿vale? Que sé que siempre hay gente que salta diciendo esto, este parámetro no lo has puesto exacto, ¿por qué te va a estar...? Bueno, ya os digo, yo quería que vierais más o menos los pasos que yo utilizo. Siempre primero, ecualizar, luego ya lo comprimo con este compresor y luego un limitador para que se quede perfecto. Vale, pues ahora sí, vamos a exportarlo con control R, como había dicho, ¿vale? Le damos a Start. Ok, pues aquí lo tenemos. Vale, sé que lo he hecho muy exagerado, pero habéis visto como el saxo se ha quedado todo hiperapretado, ¿vale? Vale, con esto hemos conseguido que el saxo dentro de la canción tenga muchísima más presencia, muchísimo más carácter. Le ha dado un color muy especial y también recordaros que este compresor también añade una pequeñísima distorsión que por eso hace que el saxo adquiera este carácter, ¿no? Esta presencia y que cuando lo pongas en una canción el saxo cuando suene va a sonar en un plano muchísimo más presencial. Vemos la diferencia de cómo sonaba al principio. ¿Vale? Suena muchísimo más potente. A esto le podríamos añadir reverb, le podríamos añadir delays, ¿vale? Siempre puedes añadirle más cosas para que el saxo suene muchísimo más lleno y en la canción muchísimo más empastado. Así que bueno, espero que os sirva este vídeo y si te ha gustado dale a like y para más vídeos suscríbete a nuestro canal. Hasta el próximo chao.